Yo soy Héctor Rascuñán, artesano originario de aquí de Villarrica. Comenzó hace 60 años fabricando cutaras de madera gracias a un artesano rapanui quien le enseñó. Tanto le gustó este oficio que comenzó a crear guancos, fuentes y todo tipo de elementos decorativos con materiales nativos de la región de la Araucanía. Hoy sus productos están repartidos por todo Chile y el mundo. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Y él fue la pieza principal en que me dio todo el ánimo y él era un artista, entonces me entrosismó a esa edad. Pero sin pensar en el dinero ni nada, sino en hacer las cosas. Don Héctor comenta que aquel artista dejó una huella en el trabajo de la madera, no solo en Villarrica, sino también en él, quien ha tratado de rescatar los mejores materiales para sus creaciones. El rublí es especial porque es de alta calidad, sabiendo retratarnos se parte como otras maderas que no hacen su proceso de secado bien. El rublí lo hace perfectamente bien, también como el lingui y el laurel que son maderas originarias de acá. Claro que ahora estamos bastante disminuidos en esos temas porque se está como acabando. Un artesano que presta atención a los detalles y a la creatividad, elementos que incluso lo han llevado de manera inesperada a fabricar nuevos productos. Con cada una de sus creaciones, este emprendedor puede demorar más de dos meses. El premio para mí es cuando se hagan contentos, entonces es como el mejor premio, pero el que más valoriza todo esto es el extranjero. Al senero le gusta mucho, pero yo creo que cuando uno le da el precio dice, ah, que dice lo ven, oh, que bonito, y cuando uno le da el precio lo guarda a su lugar. Si bien es un emprendimiento familiar, don Héctor recluta a jóvenes de distintas edades para que este oficio pueda perdurar en el tiempo. Yo siempre pienso en la artesanía, ¿me entiendes? ¿Qué es la artesanía la que tiene que florecer? Y para que no se termine esto, que ojalá que aparezcan más jóvenes, entusiasmados, estas cositas de la madera, de la artesanía, es algo que no debería perderse. Un artesano reconocido que usted puede encontrar en uno de los destinos vacacionales favoritos de los chilenos, Villarrica.